Música Bueno, lo primero que le vamos a pedir es que se presente y que nos cuente, vamos a comenzar medio cronológicamente entonces que se presente, que nos cuente sus primeros años de formación su disciplina de origen, en qué año y en qué instituciones se formó Bueno, yo soy formada en psicología, psicología social y he trabajado con ese tema de instituciones, grupos desde el inicio he trabajado con personas muy famosas como Foucault, como La Passage cuando ellos estuvieran ahí en Brasil, porque el centro donde yo trabajaba tenía un contacto muy estrecho como Francia entonces venían siempre esas personas y con ellos trabajamos y el profesor que era coordinador era muy original Sergio García sigue siendo un personaje muy original que nos ponía a trabajar de una manera poco común en la universidad o sea, de una manera universitaria, en el sentido de pensar interdisciplinarmente cosas que las universidades no hacen entonces creo que era el único sitio de la psicología que teníamos clases de matemática no de números, pero de lógica y ahí trabajábamos con arquitectos ahora por ejemplo él está trabajando en la escuela de ingeniería estuve con él que ahora se ha ganado el primer profesor emérito entonces siempre fue un sitio muy instigante, muy desafiador en el sentido de crear una colectividad, un trabajo colectivo con personas de diferentes orígenes y también muy transgresores en términos de qué era la ciencia qué temas debíamos tratar y ahí tratábamos temas que no eran usuales dentro del mainstreaming de la psicología fue un trabajo muy fuerte que marcó mucho mi vida ¿En qué centro era? ¿En qué universidad? La universidad era la Universidad Federal de Minas Gerais y el centro era de psicología social dentro de la psicología ¿Y por qué? ¿Qué temas? ¿Qué eran los novedosos? Por ejemplo, empezamos a trabajar con temas que la psicología social era muy tradicional, trabajaba con los temas que los americanos habían tratado los grupos, los hábitos, las escalas y actitudes y eso, ¿no? Y en Nojuto, por ejemplo, empezamos a trabajar con la macumba, candomblé otras formas que eran denegadas por la universidad como cultura como parte de la cultura, entonces, y también las análisis institucionales con esos personajes eran muy, muy fuertes, ¿no? Me acuerdo que cuando estábamos trabajando con Foucault, por ejemplo, en un hospital psiquiátrico y bueno, le hacía toda una desconstrucción del tema de la locura pero para los psiquiatras que eran los más progresistas que había en la ciudad ellos tenían una angustia muy fuerte de cómo tratar a la gente que finalmente tenían no solo que desconstruir, pero que hacer algo entonces, me acuerdo de una asamblea que eran siempre muy teóricas, muy en desconstrucción muchas ganancias y todo eso y ellos perdieron totalmente la paciencia con Foucault y llenaron la asamblea con todos los locos y ahí todos, cada uno hacía su rol completamente loco y ya Foucault también no sabía qué hacer en el medio de todo eso entonces, eran experiencias muy fuertes que vivimos ¿Eso en qué año fue? En los años, salí de ahí en 73 o sea, que antes de los 63, en la universidad 68 empecé en los años 70 totalmente difícil los años de la dictadura años en que parte de la gente se fue a la guerrilla la otra parte se fue a tomar drogas en las playas de Ceará y algunos quedaron en la universidad o sea, eran unas opciones así bastante duras esas que hacíamos pero aprendí mucho aprendí mucho de análisis de poder y creo que eso era la cosa más interesante y ahora, de alguna manera estoy mucho más cercana a eso nuevamente, porque de ahí me fui a Sociología porque creía que la Psicología Social no era suficiente para entender las relaciones sociales y después me fui a la Ciencia Política y he trabajado con el tema de Democracia y Ciudadanía todo el tiempo pero los últimos años he vuelto al tema de la subjetivación la construcción de los sujetos para entender que la ciudadanía no es solo un conjunto de derechos y deberes pero fundamentalmente son la construcción de sujetos políticos y eso, de alguna manera, me hace retornar a la Psicología y a la subjetivación de varios temas de la construcción de poder de relaciones de poder donde estuve metida hace 40 años ¿Y cómo es que usted pasa de Minas a Río de Janeiro? ¿Va a hacer su maestría en Río de Janeiro? Mira, todo es algo así fortuito, casual en mi vida yo no me fui a hacer Psicología porque quería ser psicóloga yo lo único que quería era salir de la ciudad del interior donde vivía entonces pensé en hacer Medicina porque había leído algo sobre Eric Fromm criatría y todo eso y después, soy muy racional pensé, no tengo capacidad competitiva de entrar a la Escuela de Medicina y pregunté a alguien ¿qué es la cosa más parecida con eso? y me hicieron algo que se llama Psicología y ahí me fui y de verdad que la Escuela de Psicología no me valió para nada porque yo tenía el mínimo interés me valió esa experiencia en la psicología social yo de alguna manera tuve una creación hace un poco esquizofrénica porque mis papás vivieron en Hacienda en el interior de Minas y mis abuelos en Ipanema en Río entonces yo vivía parte con ellos y en ese momento de la vida yo tenía un novio que era de Río y me decía me voy a Río entonces siempre las cosas son por un camino personal las decisiones pasan también por el afecto por esas cosas pero el camino uno va seguindo en cualquier parte que viva hasta Estados Unidos donde estuve y en Río de Janeiro en la universidad que usted hace la maestría yo hice en el IMPER que era la la principal escuela vinculada a la Universidad de Cana de Mendes pero era un instituto aislado y que es bastante conocida en el área de ciencia política y es la ciencia política más tradicional y americana del mundo entonces yo hizo porque era la única que había pero también ahí no aprendí mucho o sea las escuelas me servieron para muy pocas cosas y para conocer gente y soy docente eso es docente es peor entonces hizo bueno ahí iba buscando mi camino por ejemplo la sociología también hizo en ese mismo instituto entonces ahí hicieron ya en Minas Gerard yo ya había trabajado en psicología social con salud porque había un fuerte trabajo de la gente en el campo de salud ahí en la psicología social y yo hice un trabajo en el interior de Minas un poco replicando el trabajo de Claude Gimichlisch sobre las representaciones sociales de salud y enfermedad en un pueblo del interior o sea ahí ya había empezado un poco el tema de salud después me fui a una cuando estaba en la sociología y hacíamos un estudio sobre instituciones y la docente pedió que hiciéramos un estudio de un caso concreto y la única manera de acercarme a una institución era planteando para hacer estagiario en la psicología en un hospital psiquiátrico entonces me fui a ese hospital psiquiátrico hice un trabajo pero me encanté quedé ahí yo creo que me quedé internada por un año me quedé ahí sin ningún propósito porque me encantaba estar ahí con la gente me parece que me interné por un año que fue bastante bueno y en ese hospital estaba en la misma universidad donde estaba el instituto de medicina social entonces empecé a hacer cursos además de la maestría de sociología empecé a hacer cursos de medicina social porque podía hacer dos cursos que valían para mi maestría de sociología con un área de concentración en medicina social pero como me gustó me pareció que estaba aprendiendo más sociología en la medicina social que en la escuela de sociología yo me quedé ahí y hizo y hizo prácticamente casi todo el curso la parte más médica epidemiología planificación eso no hizo pero toda la otra parte que tenía que ver con ciencias sociales la hizo pero en aquel momento eran rígidos no daban el diploma de maestría en medicina social para uno que no fuera médico entonces también hacer todo no me va a ir entonces tengo casi todo el curso pero ya no entonces ahí sí acerquéme definitivamente al tema de la salud y el área de trabajo en salud y de esa época vinculada a la medicina social recuerda digamos quienes fueron las personas que la marcaron sus referentes en el área quienes recuerda que estaban en ese momento en la institución en esa institución un curso más interesante para mí hicimos un curso que trataba de la historia de la medicina social en Francia Inglaterra Alemania y todo eso entonces se estudió mucho la revolución burguesa y todas sus consecuencias la policía médica y todo eso entonces me encanté por la idea de entender las relaciones entre esas cosas y ahí estaban Ezeo Cordero y José Luis Fiore era un curso también así muy informal en varias partes porque estaba empezando entonces muchos de los docentes también hacían el curso entonces por ejemplo Joel Birman que es muy importante en el área de psiquiatría así era estudiante con nosotros y daba clases sobre eso Madel Luz también daba clases y bueno ahí tuvo contacto también con Juan Sasa García me fui a Estados Unidos publiqué en el primer libro ese que organizó con toda la gente de América Latina ya tuvo una primera producción Sergio Aruca estaba llegando de Campinas hizo una presentación en la en la medicina social y como su tesis estaba muy basada en la lectura de Max yo me opuso así inmediatamente yo tenía otra lectura yo había participé del Partido Comunista en toda parte de la vida y me fui a la escuela de cuadros de Moscú a hacer cursos sobre el capital entonces me creía muy competente en materia de fascismo y de capital entonces me hacen muy dura las críticas con Sergio y al final él me dijo y bueno que interesante porque no vienes a trabajar con nosotros porque era una persona linda que a la vez de el primer se va le encantó que alguien le estuviera contestando que era una posición fantástica y ahí empecé a trabajar por un otro camino pero terminé trabajando en el grupo de criado ahí en la Escuela de Salud Pública que era un convenio entre FINEP la financiadora de sus proyectos del gobierno y la Fiocruz que fue creo que el gran marco donde bueno había el núcleo de Bahía había el núcleo de Campinas pero el núcleo de Campinas con la represión se había desmovilizado bastante tuvieron que salir con la roca salieron mucha gente había un grupo que hubiera un preto y tal y la UUS pero ahí hubo una inversión y estas contradicciones porque el gobierno era el gobierno todavía pero los militares nuestros fueron siempre muy desafolistas no les importaba mucho el contenido desde que fuera productivo estaba bien entonces pusieron mucha plata en ese programa de estudios sociales de salud también hubo un estudio epidemiológico el PES y el PEP fueron dos grandes marcos más estudios sociales y ahí se juntó mucha gente interesante y además ya teníamos una militancia en el CEDES desde ese momento entonces ya eran las dos cosas no eran a las tres porque éramos de la misma base de la misma base del partido comunista de la parte del grupo la frente de militancia política era el CEDES y donde trabajábamos y hacíamos ciencia en ese programa entonces por ahí estuvimos durante varios años ¿y el 76, 77, 78? por ahí sí 78 y ese programa no empieza por esa época porque pelo menos yo empiezo a trabajar 78, 79 ahí estuvimos trabajando y tuvo bueno ahí ya había también en el país primero un pensamiento de la izquierda sobre el sistema de salud y cómo hacer una crítica a eso que vivía mucho del trabajo de Sergio Aruca ¿no? Sergio fue el marco creo más importante de repensar en esta cuestión y ese programa era muy interdisciplinario entonces reproducía de alguna manera lo que yo había vivido en la psicología social aunque todavía no era transdisciplinario como era antes en Minas ahí eran varias disciplinas la economía de la salud entonces había un grupo de economistas de salud había historia de salud había antropología de salud todas las disciplinas volcadas para entender la cuestión de la salud pero como teníamos algunas asembleas comunes entonces ahí se pasaban cosas de un lado a otro pero la composición era disciplinaria y estábamos y yo yo particularmente participaba de la investigación coordinada por Sergio Aroca que era más en el campo de la política o sea el intento de comprender lo que llamamos el complejo médico industrial era de eso no era eso era el complejo de atención a salud o algo así y esa investigación terminó resultando en un libro clásico que es la imprevidencia social que hicimos Jaime Araúl y yo que era la comprensión de todo el desarrollo histórico de las políticas de salud a través de la seguridad social entonces eso ha resultado en eso aunque Sergio Aroca ha abandonado el grupo a la mitad del tiempo y dijo mira y a mí me dijo es que no quiero más hacer eso quiero hacer política entonces éramos estallados nomás pero producimos libros interesantes entonces decidimos autogestionar el conocimiento y quedamos nosotros sin el coordinador que dijo que quizás fue un impulso para fue una experiencia muy interesante esa de trabajo muy interesante muy fuerte también ¿y cómo era el trabajo en el Céves? porque era un centro de estudios sobre salud el Céves empieza en San Paulo con David Capistrano que es otra persona súper importante en la salud en Brasil David era hijo de un comunista líder comunista muy importante que fue muerto durante la dictadura o sea que vivió siempre bajo la represión muy fuerte hizo medicina pero desde al inicio tenía una vocación muy fuerte para la idea de la publicación que habíamos que divulgar nuevas ideas para la formación médica estaba muy volcada esa idea de la divulgación de una otra concepción no de la construcción solo pero de cómo generar contrahegemonía divulgar otro pensamiento entonces estuvo siempre vinculado a un editorial donde ha publicado traducido por ejemplo Giovanni Berlinguer él introdujo ahí entonces tuvo mucha importancia para las reformas de salud en Brasil y todo eso los italianos y ha empezado a publicar cosas y cuando él creó el CERES creó con la idea de hacer una revista no más que eso pero estuvo ahí en São Paulo creo que dos años y después por las dificuldades buenas políticas de todo eso trasladó se ha río y ahí ya estábamos ese núcleo alrededor de Sergio Aruboca y tal y también todos era muy mucha gente vinculada al Partido Comunista y y ahí decidimos dar un otro una otra vida al CERES que CERES fuera más que un editorial o una revista para divulgar ideas pero fuera también un centro para producir ideas generar una otra manera de conocer divulgar esas ideas pero fundamentalmente para producir una estrategia política para la transformación del campo de la salud esos eran los tres marcos del CERES que siempre fueron muy claros había que producir conocimiento las academias los centros como ese podrían hacerlo pero quedaban ahí en las bibliotecas y no se divulgaban la revista podía divulgar cosas y además podíamos juntos intentar construir un proyecto alternativo de poder eso fue siempre claro en el CERES y bueno había funcionado una institución que es más antigua de ese campo y sigue funcionando ahora por ejemplo hay núcleos que tomamos del CERES y hay núcleos muy fuertes en todo el país de toda mucha juventud entonces estamos siempre renovando los cuadros formando cuadros políticos en el campo de la salud en esa perspectiva yo creo que hay una perspectiva muy distinta de otros países de América Latina creo que Juan César fue muy importante porque nos ha conectado con el campo latinoamericano Brasil siempre fue muy de espaldas para latinoamerica porque tenía unos problemas de idioma de todo eso claro que hubo una circulación de ideas que se produjo como resultado del exilio entonces hubo gente como Julio Miller que sale de Brasil de ese lado y se va a Venezuela hay otros que se van a Juan Xochimilco que en ese momento era súper importante a Cristina a Catalina y ellas empiezan a venir también al Instituto de Medicina Social a dar algunas charlas especialmente Catalina entonces empieza a ver una circulación y después llegaron los argentinos que vinieran tanto a dar clases como Mario Testa que fue muy importante pero también otros que tenían una experiencia más de planificación porque aquí habían tenido más capacidad de trabajar en una planificación en salud cosa que en Brasil no había pasado entonces entonces Mario Hamilton y bueno y bueno y Jorni fueron personas que llegaron con ese conocimiento mucho más específico y se agregaron a ese núcleo de pensamiento más teórico y todo eso en el 74 en el 74 y la dictadura nuestra tenía una característica un poco distinta de las otras latinoamericanas que era dicho que tenía elecciones o sea era un gobierno militar pero con elecciones en la cual cambiaba las reglas del gobierno todos los años para que ganara el partido del gobierno entonces el ideal de los militares brasileños era transformarse como México en el PRI tener como una democracia como un partido que ganaba siempre para eso iban cambiando las reglas pero hubo un momento en el 74 que permite elecciones y el partido que congregó toda la oposición que fue el MDB gana en algunas ciudades importantes y ese fue un momento súper interesante porque ya teníamos una una visión de que queríamos hacer pero no teníamos cómo acercarnos y en ese momento hay ya la posibilidad de experimentar las ideas que habíamos trabajado en el CERES como posibilidad de política pública entonces Campinas Londrina Miterói todas esas fueron ciudades ya de gran deporte donde ganó la oposición y que pudo empezar a construir los gérmenes de un sistema de salud había también pasado o habíamos pasado por la experiencia de el proyecto Montes Claros el proyecto Montes Claros fue algo determinante en todo ese curso de la historia yo tengo un libro que está colgado en el CERES sobre 20 años después hicimos un análisis del proyecto Montes Claros porque son las cosas sugerales que pasaban en el país en el medio del nada porque Montes Claros está ahí en el norte una región de terratenientes súper violenta y todo eso pero con arreglos internacionales de relación Panamericana de Salud buscando plata no sé dónde tal y la Secretaría de Salud de Minas que siempre fue la más organizada en términos de planificación tiene una fuerte tradición de administración pública más competente que el ejército del país entonces con todo eso se han juntado fuerzas que eran burócratas de centro pero que querían hacer cosas buenas con la izquierda con los organismos internacionales por lo que sea y se creó un proyecto alternativo en el medio del nada que era Montes Claros ese proyecto bueno también tuvo influencia de los cristianos porque había gente de que era también estaba en el partido comunista y todo pero la tradición de donde venían era de la de la acción popular cristiana entonces había el humanismo había la izquierda había los técnicos había de todo y todo eso se juntó en ese proyecto que estaba tan lejos del mundo que se podía hacer hacer cosas y ahí fue la primera vez que se intentó crear un sistema de salud local con un componente muy fuerte de participación pero participación en aquel momento era algo completamente distinto de la participación que ha resultado en el SUS o sea el experimento fue un experimento mucho más de esos años 70 un experimento radical entonces era una cosa de socialismo utópico más o menos vivido en el sertón de Brasil ahí se organizó el sistema de salud y la participación era comprendida como una asamblea permanente todos los días había una discusión política en la cual participaban desde los que venían de Washington porque estaban financiando los consultores internacionales nosotros que estábamos en Río íbamos como consultores políticos mezclaban todo eso y había la gente del local y había el motorista y la mujer que hacía el café el chofer todos participaban en igualdad de condiciones y tomaban decisiones colectivas y había una reflexión sobre la praxis y todo el tema de la praxis y todo el tiempo era algo muy ¿Quién ejercía cierto liderazgo de Chicago? Chicago 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 que era el cristiano ese entonces el comunista cristiano entonces Chicago era el gran líder y hay un en el libro está reproducido de un diálogo que es absolutamente impensable en los días actuales que es un consultor desde Estados Unidos que viene y empieza y empieza a decir que hace una marcha que no es posible que un sistema va a planificarse haciendo asembleas tomando decisiones con un nivel de participación de ese nivel que había que tener instrumentos técnicos porque y no y ahí la gente defendía que la política era más importante que la técnica o la técnica que la política y todo eso era discutido a día eterno hasta que ese señor dijo ustedes entonces me proven en que en algún experimento en algún lugar del mundo donde la política ha suplantado la técnica porque eso no existe y Chicago se levanta y dice en Vietnam donde ustedes perder porque la población estaba participando y ustedes tenían todo el aparato técnico del mundo y han perdido la guerra así eran las discusiones sobre participación en ese momento es muy 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 lindo y ahí Jami te cuentas esa anécdota está en el libro en el artículo de Deucio Deucio hace sobre la república socialista de Montes Claros entonces ahí cuenta esa asamblea que fue muy interesante y hay muchas otras cosas hubo una malformación de toda una nueva élite política ese chofer que se transformó en alcalde de una otra ciudad o sea que se formó gente mucha y hubo la posibilidad de experimentar de experimentar cosas como hacerlo y todo eso entonces siempre se combinó un poco eso así una reflexión muy politizada a una divulgación de ideas pero también una búsqueda de transformación y experimentación de lo que estaban haciendo otra característica que creo que aunque estuviéramos muy ya muy conectados a los latinoamericanos creo que en Brasil había escrito sobre eso en un artículo de una revista online que se llama social medicine que que es un poco sobre la trayectoria intelectual de la izquierda de Brasil que es bastante distinta creo que de otras izquierdas latinoamericanas yo creo que los al final de los 70 ya antes creo que el hecho de los los 60 el partido comunista brasileño hace ese sexto congreso donde decide por la lucha por la democracia eso se junpe el partido y una parte sale a la luta armada pero hay una opción de los que se quedan que es muy fuerte por la cuestión democrática entonces la izquierda asume la que importante era conquistar la democracia aún con los mejores todo que sea que era con la burguesía nacional lo que sea que nunca ya no era nacional ni nada pero no importa había una disposición hacia la democracia después después cuando vuelven los desilados y todo eso viene muy fuerte el pensamiento de Gramsci que se introduce muy fuerte en Brasil es traducido por Carlos y todo eso y empieza toda la discusión de hegemonía y de conquistar la hegemonía antes que conquistar el aparato de poder que habíamos que ganar entonces los corazones de mentes que vivíamos entonces eso era un poco lo que vivíamos y por eso creo que también nos ha influenciado mucho la lectura de Pulantz Pulantz era un campo de lucha por el poder la cuestión era cómo insertarse en el Estado y no reproducir la dominación y encontrar nudos estratégicos que pudieran hacer transformaciones de poder y al mismo tiempo que hizo sin desvincularse de los movimientos de la sociedad ese es el dilema que vivimos hasta hoy porque de verdad esa fue la opción brasileña de irnos a a una lucha de conocer el Estado conocer la política para poder transformarlo en cuanto creo que gran parte de compañeros nuestros había una denuncia sobre el Estado pero no un intento de conocerlo por adentro y todo el esfuerzo que hicimos por ejemplo en este libro sobre la prevención social fueron esfuerzos de comprensión de cómo funcionaba el Estado eso no fue solo en salud hubo todo un esfuerzo colectivo hay varios libros de otras áreas de intentos de conocer el propio aparato estatal eso nos dio capacidad de pensar la formulación de política pública que sería pensable de otra manera pero sí que el campo de la salud fue un nudo estratégico de disputa de la hegemonía seguro que sí porque ahí estábamos más éramos más orgánicos que los otros campos claro que hay cosas que yo creo que por ejemplo el área de educación tuvo una visibilidad con la izquierda muy fuerte antes de la dictadura por todo el trabajo de Pablo Freire y todo eso entonces la represión fue mucho más fuerte mucha más gente tuvo que exilarse y todo eso que estaba ligado a los cristianos a la pedagogía del oprimido y todo eso esa gente salió del país tuvo que salir ¿no? en el caso de salud el movimiento hubo una represión que fueron en manguiños pero no fue tan fuerte porque también estaba tan organizada se organiza después ya bajo la dictadura ¿no? y se organiza además de tenernos ese apoyo financiero del Estado para hacer investigación y contratar a la gente tenemos el CERES como con la revista Salud y Debate y de todas las publicaciones que salieron en esos años que fueron súper importantes para formar toda una generación la gente esperaba llegar a la revista en su ciudad y todo eso para discutirla ¿no? y he hecho mucho de la experiencia de organización del partido en un trato esas cosas nos daban la capacidad de organización y el liderazgo yo creo que el liderazgo de Sergio fue muy importante porque al lado de todas esas institucionalidades que estoy hablando había algo que era algo que después por crítica llamaron del partido salubrista y nosotros después asumimos la crítica y lo mantuvimos que era una una reunión de liderazgos y que la primera de ellas fue convocada por Aroca y yo soy muy mala en fechas entonces pero los 79 creo que era por ahí se ayudó a convocar una reunión de todos los liderazgos en el país y convocar una reunión en ese momento era muy duro entonces era una reunión que hacía mira que la reunión ocurrió en dos días y un día en la casa de Sergio y el otro en mi casa porque no podía ser el mismo sitio las personas llegaban de 15 en 15 minutos porque no podían llegar juntas o sea que tardaba toda la mañana a juntar un grupo de 15 personas porque no podían llegar pero la convocatoria era muy interesante y el Sergio planteó a toda la gente y dice mira los saludistas solo pueden trabajar por el gobierno no tiene otro trabajo que hacer el gobierno ahora tiene que pasar una ficha en el servicio de información inteligencia y pues es hechazada la persona empezó a hacer más dura la depresión entonces vamos a perder gente y esa gente ¿qué van a hacer con ello? van a tener que deshilarse a no ser que nosotros nos organizemos para impedir eso esa fue la convocatoria entonces y ya porque algunos ya estaban en la universidad en la universidad en la organización de la medicina de salud había profesores importantes como el doctor Guillermo que era súper importante la USP y tal, que tenían alguna financiación, ya había el proyecto de Monsclar, entonces vino gente de todo el país a esa reunión, para unas 15 personas, 20, no sé, nos sentamos ahí en el piso, había ningún conforto en esa situación, y decidimos que la gente no iba a salir, que íbamos mantenerlo, entonces todas que éramos rechazadas por la policía que no podían trabajar, se transformaban en consultores y generantes de proyectos alrededor del país, entonces no hubo desilio en el campo de salud, y nos mantuvimos todos juntos, entonces el tipo tenía, vivía tres meses en Monsclar, después un mes en Campinas, después se iba a Bahía, y después ya no sé a la vida, bueno, pero estaba en el país, y estaba junto con nosotros, y se mantenía junto al ser, y se mantenía, entonces, esas reuniones se transformaron en periódicas, todavía siguen, hoy día son súper formales, va el representante del ministro, que sea, pero se mantuvo esa idea de que uno puede convocar a un nivel de organización que está súper partidista, aunque hubo esa influencia que estoy hablando del periódico comunista, pero siempre el Ceres no era una base del partido, había un predominio, pero siempre hubo gente como Paula Marantz, que hizo un trabajo lindo de salud mental y todo eso, y nunca tuvo un mes esclado con el partido, o había otras tendencias y tal, pero estamos agregados, siempre, en esa perspectiva de que había que apoyarnos de una manera muy fuerte y orgánica para hacer frente a la cultura, y que esas características son muy brasileñas en el curso de la política brasileña, y usted había mencionado algunas relaciones, algunos vínculos con otras entidades o personas en América Latina, hubo vínculos con organizaciones y instituciones por fuera de América Latina, Europa, Estados Unidos. Bueno, esa organización que no me acuerdo, International Public Health Association, es una organización de salud pública, que es como la cuarta internacional de la salud pública, que son los de izquierda saludistas. Aquí tenía Giovanni Berlinguer, el otro tipo que es de Alemania, que me olvidé, son siempre los mismos. Al contrario, que siempre hay un crecimiento, cada vez desde un congreso de 3000, 4000, 5000, ahí siempre eran las mismas personas. Pero también con eso se conectó ese grupo. ¿No? Pero siempre así, de una manera... Y después vino Aláñez, ¿no? También que era una... congregaba la izquierda latinoamericana y ese grupo europeo, ¿no? Para mí ahí Giovanni fue más importante para nosotros, ¿no? Tuvo muy estrecha relación con el Cérez, con todo, ¿no? Porque sus libros fueron traducidos por David y me acuerdo cuando vino la primera vez, era un senador comunista del Partido Comunista. En plena dictadura llegaba a Brasil convidado por una institución que llamaba Cérez y que había traducido sus libros. Y llegó, creo que en Recife fue donde llegó, y nos contaba, cuando llegó, y vio dos tipos que parecían Che Guevara con una barra y unos bolsos, así digo, pues van a prender. Porque con esos tipos no puede ser que me venga a juntar aquí con... Pero, y de ahí adelante, siempre estuve con nosotros, ¿no? Entonces era... Pero el comportamiento y la manera de hacer la política de los brasileños siempre en esos foros internacionales causaba mucha... extrañeza, ¿no? Por ejemplo, hubo una reunión de esa internacional de salubristas que fue en Roma. Yo no estuve, pero muchos de veces estuve, Ana, Tambelín, Sergio, varios estuvieron... No me acuerdo, Sebastián creo que también. ¿En los años 78? Sí, por ahí fue. Yo creo que hicieron eso también. Creo que sí. Ahí estuvieron ellos todos en esa reunión. Yo no. Y era una reunión que estaba convocada, y llegó un parlamentario brasileño, baiano, del gobierno de la dictadura, del partido de la arena. Y subió, no sé cómo, hubo una convocatoria, que había una reunión de medicinas salubristas, no sé qué, de todo el mundo, no sé qué, y se fue. Y hubo, entonces, la gente quedó, bueno, aquí hay alguien infiltrado de la dictadura brasileña, de plena izquierda internacional, y decidieron que iban a echar el tipo y votaran, hicieron una discusión, que todos los brasileños votaran para que el tipo quedara. Y eso les causaron mucho extrañanza, no, es muy raro, porque los tipos decían, no, pero si él está interesado, puede ser que, de repente, y es verdad. Este diputado estaba ocupando, y fue muy importante para nosotros después, porque hemos conquistado ahí, para las ideas nuestras, y agotado la constituyente por nosotros, nos ayudado y todo eso. Pero si fuera por los de izquierda, de ahí no, como es el partido de la dictadura, tiene que, no puede estar con nosotros. Si para los brasileños, no, si es brasileño, si está interesado, si es medio, algo debe tener en común con nosotros, esa es un poco la cultura brasileña, que conviven con la contradicción para bien y para mal, hace coaliciones muy amplias, pero con pérdida de identidad también muy fuerte, no hay identidad y no se construye, porque todo es posible y tal. El otro es también, yo me acuerdo, había una reunión de esas dos instituciones, ya al año ya era importante, y Saúl estaba organizando un libro, Saúl Franco, y que nos pidió a cada uno que escribiera sobre un tema, y lleváramos a esa reunión que fue Intermerif, para discutirmos los papers y la organización del libro que ya salí por la Universidad Panamericana de Salud. Y yo le di mi paper, mi trabajo, y hubo una reunión por la noche durante el evento ese, en la cual los compañeros latinoamericanos me han cuestionado muy duro de cómo podía ser que yo, una persona izquierda, un libro de izquierda, fuera a trabajar con la categoría burguesa como ciudadanía. Y no me permitía, y había una cobranza muy fuerte. ¿Ese grupo crítico, digamos, de su posicionamiento era el grupo de Alhams? Era el grupo de Alhams. Sí. No, era el grupo de Alhams, y fundamentalmente las personas de México, que eran muy estrechas, ¿no? Aza Cristina, Catalina, que son muy queridas como personas, tuvieron una importancia muy grande para nosotros, pero que tenían una visión estrecha. Y bueno, después se cambiaron a socialdemócratas y hizo un otro curso distinto, pero en aquel momento no eran. Y no creían que los brasileños éramos todos reformistas, socialdemócratas, y que no éramos la izquierda verdaderamente como ellos. Eso siempre fue un extrañamiento, una dificultad de la posición brasileña de reformar el Estado, participar, ocupar espacios. Tiene su precio. Tiene su precio grande, creo, ¿no? Que es el hecho de que los mejores cuadros nuestros se fueran a dirigir el SUS, ¿no? Y perdiendo mucho de la movilización social, de la conexión con los movimientos sociales, se transformando en una cosa muy oficialista, muy gubernamental. Esos fueron los precios de ocupar y sin capacidades de grandes transformaciones, en muchos casos, ¿no? Entonces, esa orientación pulenciana de ocupar, pero para encontrar los nudos estratégicos de cambio y conectarse con los movimientos de la sociedad, ni siempre es tan fácil. El más fácil es ser cooptado por el poder que da. Pero de otra manera, también, la implantación del SUS fue hecha durante un periodo muy duro para toda América Latina. Y, de alguna manera, quedarse era resistir. Porque, si no, sería hoy un sistema totalmente privado. Entonces, tuvimos que asumir la administración de la precariedad. Y creo que eso tiene un honor muy grande porque nos aleja mucho del sufrimiento de la población. Porque, en cuanto estamos hablando de las maravillas del SUS, la gente está hablando del sufrimiento que es, que siente por no tener acceso, que sea. Sí, quizá la diferencia de la idea o el ideal de lo que se hubiera deseado del SUS y lo que después se pudo evitar. Claro, claro. Y teníamos que defenderlo. Aunque fuera muy distinto de lo que queríamos. Porque eso era... Hoy día creo que la cosa debía ser otra estrategia polisquieta. Usted, cuando menciona esta discusión en relación al concepto de ciudadanía, ¿cómo es que usted llega a trabajar con este concepto de ciudadanía, vinculándolo con las políticas sociales? Sí, déjame pensar de cómo llega, no me acuerdo mucho cómo llegué a eso. Pero, bueno, empecé a estudiar el estado de bienestar social, un poco toda la cuestión de la welfare, en la ciencia política lo que tenía más cercano a mis intereses era eso. No había mucho, eso era considerado menor en la ciencia política. La ciencia política solo se interesa por partidos políticos y competición del sistema político, nada más que eso. Pero yo entendía que eso hacía parte de la construcción de la democracia, de la institucionalidad de la democracia. Entonces, o sea que siempre fue la idea de construir democracia, la idea de que la democracia involucre derechos, derechos humanos, derechos de ciudadanos, y la idea de que había que transformar la institucionalidad y crear una institucionalidad compatible con una democracia y una democracia de carácter social, la verdad que estaba clara. Entonces, por ahí, por ahí voy. No está esa, por ejemplo, cuando en el 79, creo, fue la primera vez que escribimos un documento, escribimos colectivamente un documento, para llevar al Congreso a un simposio de salud. Ya era una conquista tener un simposio de salud en el Congreso, en la Cámara. Pero fue la primera vez que decidimos plantear una propuesta oficial de transformación del sistema de salud. Disculpe, ¿Aroca era diputada? No, 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 Aroca era nada. Aroca era... Aroca era semi-clandesino. O sea, Aroca, en ese momento... Después te cuentes ese chiste, que es súper interesante también. Aroca fue... Bueno, éramos todos... Éramos partidos de la dictadura y había algunos de oposición y con eso... Pero siempre hubo esa idea de que, como era, había muchos médicos, que era posible hacer un acuerdo con ellos alrededor del tema de ser médicos. Y, entonces, se creaban frentes súper partidos de salud. Esa siempre fue la estrategia en el Congreso. Toda la gente que fuera de salud era nuestra. No importa si era de la dictadura, no era de la dictadura, no importa. Por eso, se abrió ese espacio para ese encuentro, que fue la primera vez. Ahí ya teníamos toda esa experiencia acumulada. Estábamos trabajando en Montes Claros, en varias municipalidades. Y, en el grupo vinculado al CEME, al Instituto de Medicina Social, a la Escuela de Salud Pública y tal. Entre nosotros, escribimos un documento sobre salud y democracia. Reivindicando el derecho a la salud. Ese documento se presenta diez años antes de la Constitución de 38. En el libro que edité sobre los 20 años del CEDES, que se llama Salud y Democracia, comparo el documento con el texto que está en la Constitución. Y demuestro que ha cambiado un poco. O sea, que diez años antes, teníamos un proyecto estructurado que era consensado entre nosotros, y que nosotros lo planteamos en ese simpósio. Fue la primera vez que nos enfrentamos a aquellos que eran nuestros enemigos, adversarios, que era la medicina que querían totalmente privada del sistema. Y yo me acuerdo que estábamos sentados. Me acuerdo mucho que yo estaba, y Mario, realmente, estaba a mi lado. Y estábamos, era para defender, había un grupo y había los... y los empresarios tenían asesores que eran abogados, especializados en la legislación y todo eso, ¿no? Entonces estábamos un grupo que ya estaba en el Eterio, y yo estaba, Mario, y todo eso. Y de repente esa arena pública que se creó por la primera vez fue súper importante para nosotros. porque vimos que podíamos discutir y teníamos capacidades. Y los otros tenían eso con sus maletas, con sus abogados, todo eso, pero no importaba. Nosotros conocíamos mucho y teníamos ya mucha consistencia en la defensa de lo que queríamos. Entonces ese reconocimiento del adversario y del potencial que teníamos con ese proyecto fue súper importante para solidificarlo. para hacerlo avanzar. Pero es muy impresionante que desde años antes ya habíamos escrito y tal. Pero Sergio, no, Sergio, lo que quería contar era que... Sergio era del Ceres, ya era una persona que empieza a ser reconocida como un intelectual brillante, de gran capacidad, no sé qué y tal. Pero éramos todavía muy marginales al sistema, aunque él estuviera dirigiendo un proyecto grande de investigación con todo... nosotros trabajábamos, ¿no? Entonces él tenía una institucionalidad y un reconocimiento como intelectual. Pero éramos más marginales desde el punto de vista político, o sea que el Ceres funcionaba en un piso, el último piso del sindicato de los medios que nos prestaban una saleta de ese tamaño, de vez en cuando cuando la policía invalía el sindicato teníamos que salir con el mimiógrafo, y todo corrió a la cara de la persona y perdieron la mitad de las cosas, era así, no sé, que éramos muy... Entonces Sergio era invitado por un ministro todavía de la dictadura a tener una cita con él. Era la primera vez. Entonces la primera vez, de verdad, que fuimos fue en el Congreso, en el legislativo. Pero esa era la primera vez que un ministro, una autoridad del Ejecutivo, también del gobierno de la dictadura, llamaba a alguno de nosotros a compartir y a discutir. Eso generó una polémica enorme, se ía o no ía. Entonces discutimos durante varios días, y discutimos en varios niveles, discutimos en la célula del Partido Comunista. Y Sergio tenía la misma posición que yo, que él debía ir y decir... Y el CERNES era la otra frente, que había gente comunista o no comunista, que también discutimos si debía ir o no debería ir, no sé qué, y defendimos la misma posición. Y ganó en los dos espacios. La posición era, él debería irse y llegar ahí y decir que él no era él. Él era un grupo político y que debía ser conocido como tal, que era el CERNES. El movimiento, los alubrisas, las leyes, o sea, aceptar, pero negar a la personalización, para no ser cooptados, no sé qué y tal. Sí, bueno. Era, me acuerdo, un final de semana y supuestamente Sergio había ido, no nos conectábamos por teléfono, no había toda esa movilidad. Entonces el lunes era siempre la gente durante el lunes, por la noche. Y ahí estábamos súper ansiosos para ver qué había pasado. Y Sergio llega ahí y dice que no había pasado nada. ¿Y cómo no había pasado nada? No, yo no me fui. Y él había defendido y él había ganado su posición de irse. Y preguntaba, pero ¿cómo puede que no tengas ido? Es que yo soñé con el diablo. Y eso no podía ser cosa buena. Entonces no me fui. Y punto. Y en ese momento no tuve contacto tan importante con él. que voy a tener más adelante. Él era una personalidad muy rara, muy seductora, capaz de acreditar en cosas desde la discusión política hasta los sentimientos más profundos de miedo. Ya hablan el miedo que teníamos del Estado en aquel momento. pero con la crisis, ya a mitad de los 80, la crisis de la Previdencia Social, que era donde estaba el sector salud más importante. Ya el Ministerio estaba totalmente desfinanciado. Pero toda la atención curativa era de la Seguridad Social, la que como se llama ahí en otro programa Previdencia Social, empieza a hacer una crisis muy fuerte. Los recursos son direccionados para pagar las pensiones y no hay recursos para salud. Y ahí ya era un tiempo en que ellos habían privatizado bastante comprando en el mercado. Y nosotros éramos los críticos de eso. Decíamos que ellos estaban dando un cheque en blanco al servicio porque pagaban cualquier cuenta que venía, no tenían ningún control. Entonces, había... De nuestra parte, teníamos una persona muy importante que era Carlos Gimelo. Carlos Gimelo era un señor mayor que había escrito mucho, que conocía mucho de eso y tenía una presencia pública también muy fuerte, que escribía en los periodos y todo eso. Y todo el tiempo denunciaba ese tipo de lo que estaba pasando en la política previdencial. Porque él había trabajado ahí, entonces se conocía bastante bien. y después se acercó al CEBEX. Era el principal divulgador. Era un señor mucho mayor, de pelo reñoso y todo eso. Y salía con la revista del CEBEX viajando a todo el país, entregándolo, haciendo conezas. Es impresionante cómo se acercó a nosotros. Entonces, gente, fue muy, muy importante también. Y, entonces, cuando hace a esa crisis, hay que reducir los recursos de la salud, racionalizarlos. Porque de aquella manera no había posibilidad. Entonces, ¿quién ellos llaman para racionalizar? A los que estaban criticando y tenían otras propuestas. Entonces, es la primera vez que el movimiento de saludistas entra a organizar el sector de salud de la prevención social. Y ahí ya estábamos pasando al final de la dictadura. Pero el proyecto nuestro era tan claro en ese momento que el hecho de ser llamado para racionalizar no nos daba temor. porque la racionalización que fue hecha fue el embrión del SUS. Porque la única manera que se podía hacer para disminuir los gastos y dar alguna racionalidad a los costos de la seguridad con salud era no comprar al sector privado de la manera que estaban comprando, pagando por unidad de servicios. era hacer convenios con las secretarías municipales de salud que estaban totalmente obsoletas, sin plata, sin nada. Pero al hacer eso, se integraba la seguridad con el ministerio a través de eso. Y después, no se podía negar el cuidado a una persona que no fuera beneficiaria de la seguridad social. porque las secretarías tenían que universalizar. Entonces, la salida ya fue una salida de integración progresiva de los dos sistemas y de universalización. Entonces, la dirección era muy clara. pero sin embargo, durante la nueva república, la transición democrática y tal, una parte de nosotros se va a Fiocruz en la dirección. Sergio pasa a ser el presidente de la Fiocruz. y eso pasa a ser el dirigente de la seguridad social y salud. Y esa disputa institucional tuvo consecuencias para el movimiento de nosotros también. porque claro, que ahí había intereses que no eran. Y yo me acuerdo también una reunión de esas convocada por el Partido Sanitario, porque ahí ya, no en la fase clandestina, en la fase hotelera, porque ya teníamos las instituciones, no se podían pagar una sal en un hotel y hacer públicamente una reunión. Entonces, fase hotelera, en el hotel Nuevo Mundo, tuvimos una reunión en la cual había esa diferencia muy fuerte entre los de nosotros que estábamos junto con Sergio en el ministerio y los que estaban en la previdencia social con Sergio. Eso nos dividía así, fatal. En un dado momento, ya no había acuerdos. Entonces, Sergio hace un discurso fantástico también, que es que debíamos preservar los ideales del proyecto nuestro que era común. Y que el proyecto común era la reforma sanitaria. Y que de eso no podíamos alejarnos. Y que los otros eran cuestiones de conflictos que debíamos trabajar y tal, pero no mantenernos unidos, como siempre, alrededor del proyecto. Y ahí alguien pregunta, pero ¿cuál es el proyecto? Y dice, eso no vamos a discutir. Eso está afuera de la pauta. Eso no se discute. Entonces, había también las personas, las personalidades, que entonces la reunió. Hubo una composición del generador del proyecto de la reforma sanitaria, pero que no se podía discutir. Pero ese conflicto, Sonia, fue antes de la octava conferencia. Ese conflicto fue antes de la octava y seguió hasta la constituyente. Muy fuerte. Muy fuerte también. Porque ya por esa transición que se estaba haciendo en la previdencia social, en la parte de salud, ya había una integración. que primero se llamaba Acciones Integradas de Salud, y después se llamó SUDS, Sistema Único Descentralizado de Salud. ¿No? Y la gente que estaba en la previdencia proponía que ese modelo debía mantenerse. O sea, que la previdencia era donde estaban los recursos. Debía recaudar y tenía más capacidad administrativa y que el ministerio era muy débil. Y aquí no se debía crear el SUDS. Deberíamos expandir el SUDS. Entonces, esa discusión, esa polémica, hubo hasta el momento de la asamblea constituyente fue bastante complicada entre nosotros. No quisiera mantenerlo... Bueno, y claro que hay que juntar. En el caso de cuando se cría un sistema universal, en el caso de Costa Rica, Costa Rica hace la unificación vía el seguro, las cajas de previsión. Pasan todos los hospitales del ministerio para allá y era un poco, más o menos, eso que quería la gente... Claro, porque decían que tenían la plata y tenían capacidad administrativa. Y el otro quería el ministerio porque tenía una visión que no era solo curativa, podía ser un modelo alternativo y tal. La verdad es que conseguimos crear el SUDS, pero hubo lo que llamamos la identización del SUDS. O sea, toda esa lógica de compra de servicios, de curativa impregnó el ministerio de tal manera que sólo muy recién se empieza a buscar las salidas para algo que era mucho mayor que el propio ministerio. Entonces, era una disputa real, había problemas de los dos lados. Y claro que si quedara la previsión, probablemente la salud pública y todo eso iba a tener rebajas muy grandes. Pero poner eso en el ministerio, el ministerio no tenía capacidad y era el INAPS venir para acá y tomar el ministerio. Las dos cosas tenían cosas, entonces no era una discusión fácil. Por eso la idea de Aloja era verdadera. Estamos unidos, hay un proyecto, pero no vamos a discutirlo de ninguna manera porque él solo se divide. Bueno, y quizá para ir cerrando, nos gustaría que nos cuenten, nos relacen brevemente su experiencia en los 90, digamos más, para los 90 o después del 2003 en adelante, su desarrollo profesional, sus espacios de trabajo en estos últimos años. Bueno, yo puedo hablar un poco del retorno mío al CEBES hace unos seis años, creo, que fue la refundación del CEBES. Yo estuve en la dirección de Abrasco también, en la época de la Constituyente, de la octava conferencia, ¿no? Y después trabajé mucho en la Asamblea Nacional Constituyente, bastante. Y no por el lado de los salubristas. Eso también fue raro. Yo estuve en polémica con los salubristas, estuve en el área de seguridad social. Esa es otra historia. Y el Euterio era el liderazgo más importante en el área de salud, en el Congreso. Pero en este momento fue súper importante tener esas conexiones, estarmos ahí, aprender parte de la Constituyente que vivimos nosotros en varias áreas. Entonces, eso fue muy importante. Y después, bueno, seguimos con la vida académica. La vida sigue. Y en Abrasco intentamos, porque tuvimos un, en ese momento, un momento muy politizado de Abrasco, escribimos un documento por el Derecho Universal a la Salud que fue discutido en preparatorio de toda la conferencia y todo eso. Entonces, fue muy importante. Y ahora intentamos cambiar el nombre de la institución y su misión en el sentido de la asociación de posgrados, se llamaba asociación de salud colectiva, de la asociación de salud colectiva. Volvió ahora esa discusión. ¿No? La idea era, pero perdimos. O sea, que los científicos estuvieran en contra que fuera, hubiera tal politización de la institución. Que la institución debía ser más corporativa para defender esa área. Ellos estaban ciertos sobre su punto de vista. El área de salud colectiva hoy en Brasil es súper reconocida. ¿No? En la CAPES, en todos los órganos y todo. No hubiera sido si no hubiera esa defensa corporativa de esos intereses. Pero, para los que queríamos hacer política, eso era poco. Entonces, creer que, por ejemplo, los que fuimos súper activos en hablar, como se lo hacía Gloria y yo, nos afastamos totalmente. Porque estuvimos en el momento más politizado, pero después ya no nos interesaba defender el área dentro de la CAPES, del CNPQ, y plata y reconocimiento de los credenciales de las maestrías. Y es que creo que es un trabajo importante ese derecho, pero no era mi playa, como dicen en Brasil, no era la mía. Entonces, me afasté de todo. Y el CEDES fue perdiendo fuerza, ¿no? Porque el CEDES siempre fue financiado por militancia, ¿no? Por trabajo voluntario, por vender libros, salir vendiendo, todo eso. Y se dice, ah, era otro momento. Entonces, Abrazo ganó muchos recursos del gobierno, del Ministerio de Salud y todo eso. Se tornó haciendo congresos enormes y CEDES, cada vez más perdiendo posibilidades. Y empezó a hacer unas revistas que eran casi compradas por los gobiernos locales para su divulgación. O sea, que perdió su sentido de alguna manera. Y hubo, entonces, la propuesta de cerrarla. Entonces, la última presidenta antes de mí, que fue Sara, hizo una propuesta que me parecía que ya CEDES no tenía un papel a cumplir. Sara de Escuela. Sara de Escuela. Sara de Escuela. Porque había la Comisión de Política de Abrazo y otras cosas de que no había viabilidad financiera y política también. Y eso, cuando ella hizo esa propuesta, también había una crisis financiera grave en el CEDES que conseguimos hacer, hicimos unas reuniones de salvamos la parte financiera, tributaria, trabajista, todo lo que había de problemas en ese momento. Y, a partir de ahí, yo empecé a convocar ese tipo de reunión que llamamos todos los liderazgos, los que son más amigos y los que no son tanto, pero que tienen influencia. Pasamos a hacer en mi casa un conjunto de reuniones sobre la importancia de retomar ese espacio del CEDES. Porque, al revés, yo creía que estaba faltando un espacio de politización de la salud. Porque todo era gobierno. Y ya no había más movimiento social en salud. Y que, al revés del diagnóstico de que no había espacios para el CEDES, yo creía que lo único que había era de retomar, entonces hicimos varias reuniones, un conjunto grande de reuniones, en lo cual conseguimos nuevamente consensar sobre eso, alrededor de los mismos líderes de siempre y tal, pero ya otras personas también y todo. Y retomamos el CEDES en condiciones súper precarias. Y ese trabajo de refundación, en el sentido de retomar los orígenes políticos y movilizadores del CEDES y críticos, fundamentalmente, ¿no? se desarrolló con mucho éxito, ¿no? Desde ahí, la revista retomó su línea, porque las otras revistas estaban... es un dilema, porque hay que escribir las revistas que son... no sé qué, no sé qué, todo eso, ¿verdad? Pero la manera que se impone a la ciencia es una manera que destituye totalmente la política. Puedes leer un artículo y no sabes si está leyendo sobre China, o sobre Brasil, o sobre Argentina, todo igual. Da igual los resultados, la análisis de los resultados, es toda una tontería. Y si escribes algo que es completamente original, no vale porque dicen que no es original. Lo original tiene que tener tres o cuatro datos. Ideas no son originales. Entonces, es algo que tenemos que luchar contra eso. Y, por suerte, hay varios que están ya empezando en el área de ciencias duras, matemáticas, física y tal. De alguna manera, se están incluso matando el mercado editorial nacional, porque tenemos todo que publicar en inglés, además. Entonces, todo eso. Pero el CEDES intentó resgatar la revista que tenía una avalación B, ¿verdad? O sea, no me acuerdo. Pero bien, con la calidad cada vez mejorando más, pero con un sentido político. De que ahí hacemos política. Y, además, empezó a tener su propio congreso del CEDES. Diferente del congreso de Abrasco y no más. Y a reconstruir la base política del CEDES, que son los núcleos. Entonces, hoy hay núcleos por todo el país, con jóvenes, ¿no? Que están discutiendo, haciendo política, son autónomos. Tenemos una línea general, un proyecto general. Pero cada grupo se autosustiene, se mantiene de acuerdo a su línea de trabajo. Hay varios. Son muy jóvenes, son muy interesantes. Yo participaba de ahí. Sí. Y es muy lindo lo que está pasando en todo eso, ¿no? Entonces, claro. El último congreso del CEDES decidimos que, para movilizar el simposio, se llama simposio, no es congreso. Es simposio del CEDES donde hay la sustitución de la dirección, ¿no? Entonces, en el último simposio decidimos hacerlo a partir de que escribieramos unas tesis polémicas para discusión. Bueno, yo escribí una tesis que está colgada ahí. En resumen, dice que lo que habíamos empezado al inicio era a través del análisis de la conjuntura política. Y fue eso que nos dio capacidad de incidir sobre la política porque teníamos un análisis muy claro de la conjuntura política y de la estrategia y tática que habíamos que adoptar. No importa si estuvieramos en el Estado, en la Academia, o en el partido, en el servicio, donde quiera. Y que debíamos retomar el análisis de la conjuntura. Y que, de mi punto de vista, la conjuntura había cambiado mucho. Antes, habíamos nosotros defendido el Sistema Único de Salud y había los opositores que eran del sector privado de salud. Y creo que ahora no hay nadie que sea contra el SUS. Porque los intereses privados están totalmente infiltrados adentro del SUS. Hay montones de subsidios para la capa media, para tener seguro, para los hospitales privados, para todo. Entonces, hoy son total defensores del SUS. Entonces, la defensa de la inteligencia inteligente del primado del interés público. O sea, no basta más defender el SUS. Tenemos que defender el interés público. Eso ha generado una polémica infernal. Entonces, estoy en la contramano de mucha gente. Por ejemplo, es interesante, porque el ministerio lee la página del CERBES. Yo no leo, pero ellos sí. Porque el día siguiente me ha llamado el viceministro para discutir. Y, supuestamente, discutir otras cosas, pero era porque había leído eso. Y yo decía que ahora el rol nuestro era denunciar lo que estaba basado de malo y no defender el SUS. Porque tuvimos que defenderlo en condiciones de precarización del SUS. Y que eso nos ha alejado de la población. Y que la única manera de acercarse a la población era denunciando los sufrimientos que se están imponiendo porque los intereses públicos están por abajo de los intereses privados. Entonces, ese es mi propuesta. Hace dos semanas he publicado un artículo en el Estado de São Paulo. Yo también me pidieron para hablar de la grave huelga de médicos del SUS. Yo hablé de la huelga, de la ley de esto. Yo hice una investigación en hospitales de Río. Encontrar que hay una discusión en Brasil. Ahora, porque se está votando la enmienda constitucional, la regulamentación de la enmienda 29, que es el problema financiero o gerencial. Es decir, es una cosa u otra porque hay problemas de gestión y no es sólo de financiación y todo eso. Entonces, yo lo que intenté en ese artículo, que después no puedo pasar, era decir que cómo la subfinanciación había contaminado la gestión y cómo eso incide sobre la gente, que es lo que me interesa, el ciudadano. Entonces, yo les decía, el hecho que hubo una precarización tan fuerte, ha generado una cultura organizacional en el sector salud, que encontré en todos los hospitales, que desde el gestor, hasta pasar por los profesionales, hasta los usuarios, decían la misma cosa. El servicio público es así. Y yo creo que con esa cultura, que es hegemónica en ese momento, no es posible construir un sistema público bueno. Porque nadie cree. Naturalizado. Hay una naturalización de la precariedad. Y es desmovilizante. Claro. Total. Toda la gente dice la misma frase. La otra consecuencia de todo eso es, que el hecho que no pueden atender a toda la gente, da al profesional un poder discricionario que él no está capacitado y ni debería tener. Él decide quién va a atender, quién no va a atender, si se va a morir, si no va a morir. Él no tiene ese derecho. Él no fue preparado para eso. No es eso que debía estar haciendo. Y la otra cosa también es el hecho que la cultura política brasileña es toda basada desde la presidencia de la república hacia la atendencia del hospital en una cosa que ahí se llama ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo el qué? La QI. La QI. ¿Qué es? ¿Quién indica? Ahí. Eso. Y todos saben qué es. ¿Quién indica? Entonces, la presidencia tiene que componer con quién indicó para hacer el gestor de la estatal, tal, no sé qué. Y en los hospitales, aunque el derecho sea universal, depende si es el médico que indicó, si es amigo de la enfermera, si no sé qué, todo eso. Entonces, no hay ciudadanía, no hay igualdad ciudadana de esa manera. Y por ahí, el último, es el hecho de que no hay responsabilización pública. Si una persona llega a un hospital y no entra al sistema, porque ahí le dice aquí no hay oftalmologista, aquí no hay ortopedista, y nadie se hace cargo de eso. Entonces, la persona tiene que salir. Entonces, lo que encontré, de más de que llamé en el sentido fucuotiano, de contraderecho a la salud. El contraderecho es, la expresión de eso es la peregrinación. El paciente es un peregrino que sale de puerta en puerta a buscar dónde va a ser atendido. Y no hay ninguna responsabilización pública de los agentes públicos. Cuando un tipo entra, debía entrar y a partir de ahí alguien se responsable. Y si no hay, enviarle a otro donde haya. Pero no. Entonces, la gente simplemente dice que no. Entonces, el hecho de la peregrinación es para mí la manifestación más clara del contraderecho a la salud. Aunque la ley esté. Entonces, eso escribí, envié para varios amigos, ex ministros de todo, y nadie de la salud me ha comentado. porque parece que es muy feo hablar de esas cosas, porque tenemos que defender el SUS. Yo creo que tenemos... Entonces, estuve en el CONAS, haciendo una entrevista recién, y ahí una persona me pregunta, porque ahí del CONAS se ve toda la explanada del ministerio en Brasilia, que de vez en cuando es tomada por grandes manifestaciones, esas masivas, por ejemplo, de campesinas, mujeres campesinas. Se llama Marcha de las Margaridas. Y es impresionante. Entonces, esa señora me preguntaba en el Consejo Nacional de Secretarios de Salud, ¿cómo puede ser que ella mire todos los años a esa marcha desde ahí de arriba y que nunca las vio a esas mujeres defendiendo el SUS? Y yo le dice, ¿y cuándo es que el SUS ha defendido a esas mujeres? Yo creo que es al revés. Tenemos que defender a esas personas. Porque el SUS no las está defendiendo. Y ni los gestores. Estamos hablando como burócratas de la norma, de la ley, de cosas que no tienen nada que ver con las personas. Entonces, estoy volviendo a la idea de los sujetos de los derechos, y no solo de las estructuras institucionales y de los derechos legales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!